¡Hola Géminis! Hoy es domingo, 24 de febrero de 2019 y con la acción de los astros de hoy estás en un tono precipitado, así que debes tener mucho cuidado al hablar. No es conveniente tampoco alejarte mucho tiempo de tu trabajo ni tomar vacaciones largas hasta que hayas resuelto situaciones pendientes. Una vez que hayas puesto todo en su lugar, enfrentarás el futuro con más claridad y tus opciones laborales serán mejores. Por supuesto, esta predicción es a más largo plazo, no solo por hoy. Esa persona que te debe dinero necesita un toque amistoso de tu parte. No exijas todo, un poco ahora y otro poco después y así quedará saldada la deuda. Si continúas esperando un pago completo, no recibirás nada, sobre todo desde el cariño y la armonía se obtiene más que desde la recriminación. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la interacción planetaria con los astros en este día fortalece muchísimo tu sistema inmunológico y si te encuentras convalesciente de algún proceso infeccioso, estarás en un momento muy bueno para recuperarte totalmente y sanar las heridas. En cuanto al trabajo, te encontrarás súbitamente al frente de departamentos o secciones en las cuales podrás dirigir a otros y demostrarles tu gran capacidad organizativa. Tómate esta responsabilidad como un desafío a tu experiencia y verás lo bien que te resulta todo. Si no es tu caso, lo que existe es una fuerte inclinación a la realización de una actividad nueva de tipo comercial. En cuanto a la economía, si te llegan a tus oídos rumores de un negocio con una persona que tiene recursos, préstale atención porque posiblemente, dentro de pocos días, estés realizando un proyecto económico con alguien influyente o poderoso. Hay buenas noticias, así que no descartes nada. En cuanto al amor, si la persona que te interesa está comprometida y decides no seguir con ella hasta que esté libre, no mantengas relaciones que te dañan tanto sentimentalmente como socialmente. Utiliza tu cordura y guíate por tu sentido común, si es el caso, que si lo aplicas bien, te dará excelentes resultados. Si estás soltero o soltera, sé más receptivo o receptiva. Atiendes a voz interior que te está indicando claramente lo que debes de hacer. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las señales, los sueños premonitorios e intuitivos que estarás recibiendo. En negativo, lo que tienes que evitar es confiar en quienes no saben guardar su palabra. Y cuidado con creer todo lo que escuches sin investigar su procedencia, quedarte solo con una versión de las cosas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy dinámico. Hoy, por ejemplo, tanto si decides estudiar como si no, vas a tener un día de mucha dinámica. Por lo tanto, te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir como que puedes con todo. Sea lo que sea lo que estés estudiando, vas a poder con todo. Y eso te va a hacer sentir a la vez más animado o animadas, como un pez que se muerde la cola. Todo aumenta. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, sientes mucha seguridad interior. Sientes como si las cosas saliesen bien, sea lo que sea que tengáis. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes armonía, felicidad y también momentos de diversión. Te lo puedes pasar en grande con este signo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes felicidad, armonía y una dinámica muy activa. Por ejemplo, si tenéis que hablar de algo serio, algún tema que tengáis que tratar, hoy con Cáncer es el día adecuado para tratarlo, porque tenéis muy buena afinidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. ¡Hasta mañana!